Con su venia, señor presidente, saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros de esta legislatura en la que tengo el privilegio de participar. Reconozco el trabajo y soy testigo del gran trabajo que hicieron en la Comisión de Presupuesto para este dictamen y por lo mismo reconozco la frustración de algunos de ustedes en el sentido de que no fueron escuchados, de que no fueron considerados y quiero decirles que me siento obligada a responderles en la parte correspondiente a la supuesta falta de consideración. Señores, no interpreten que no nos consideramos con un hecho de que no estamos de acuerdo con ustedes. Hay diferencias fundamentales. Ustedes pedían en ese presupuesto una política contracíclica ultranza neoliberal que en México probamos que con muchísimo menos dinero y muchísimo menos gasto fiscal del que se hizo en otros países, con la décima parte tal vez de lo que se hizo en Estados Unidos, logramos una recuperación que ya para qué estamos hablando ahorita de estímulos cuando ya estamos en recuperación gracias a esa política enfocada a los más pobres del país. Se gastó el 3% del PIB y estamos recuperándonos al nivel de Estados Unidos, señores. ¿Qué te pasa? La otra parte, hablan del federalismo y estamos incrementando el 7% de nuestro presupuesto al federalismo. A pesar de que hablan del seguro popular cuando en realidad es por culpa de ese federalismo que ningún instrumento de acceso a la salud ha funcionado por la corrupción de algunos estados que se han gastado lo que se merece la gente. Y hablan sin conocimiento, señores, hablan sin conocimiento porque si hubieran leído el presupuesto, sí, y si hubieran leído el presupuesto… Permítame, diputada. Es que de veras, o sea, no me puedo interrumpir de esa manera. Permítame, diputada. Por favor, diputados, estamos por concluir esta ronda de debate, permitan a la oradora que concluya. Si ustedes hubieran leído el presupuesto con responsabilidad, se hubieran dado cuenta que por eso hay una transición al IMSS-Bienestar para que sea una institución que ha trascendido muchos años para justamente atender a toda esa gente en salud. ¡Ya déjame de hablar! Y hablan de una falta de apoyo a los pymes cuando en realidad estamos construyendo el Banco del Bienestar ante un corrupto INADEM que no pudo, con una revolución industrial que quisimos apoyarlo. Decía un politólogo antiguo que se dedicaba a definir que la política es el arte de mentir, no sé si se acuerdan, porque solo así puedo entender que las cosas que estamos de acuerdo justamente son las carencias que nos acusan para provocación, pero eso no es una manera de un debate honesto, señores, porque por ejemplo nos dicen que tenemos la voluntad de un tirano que ojalá y tuviéramos tiranos cuya voluntad, la única voluntad es la voluntad del pueblo. ¡Qué tiranía ni qué nada! Ya quisiéramos tiranos cuya única voluntad es la voluntad del pueblo, como la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hablan de abandono a la infancia, cinco millones más de pobres, ¡no mintamos! ¡Permítame, diputada! ¡Permítame, diputada! ¡Diputado, diputado, le pido respeto a la oradora, no se permiten los diálogos, está por concluir. No mintamos en que la pobreza de México es nada más de México, sino fue un genómeno generalizado en todo el mundo por un problema del COVID. No mintamos, hablemos con debate de altura, señores. Y no ocultemos los lugares a donde justamente coincidimos. Coincidimos. Nos hablan de protección a la niñez. Lean el presupuesto y dense cuenta que este gobierno ha aumentado los subsidios a las mamás justamente para que ellas tengan la elección de ir a donde puedan y a donde quieran, cuidar a sus hijos y no en guarderías corruptas. Nos hablan de que solamente nos alcanza, sí, solamente nos alcanza para justamente los pobres, señores. Nos hablan de garantizar, nos hablan de garantizar derechos y justamente estamos garantizando nada más los derechos de los pobres. Este, señores y señores, es un presupuesto del bienestar, este es un presupuesto para la gente y ustedes tienen que reconocer que estamos hablando de coincidencias importantes y no venir a usarlas como mentiras para provocarnos. Nada más, elevemos el nivel del debate, señores. ¿Es cuánto, presidente?